En segundos abren las portas, hola, aquí está la salida, Studying Rose va demostrando velocidad rápidamente, Tondering Lash y también está Rizito Oro abriéndose camino Sicilia, después Eddie Key, Count to Win, último está Dickie Dauter, están en los últimos 1250, Studying Lash busca el comando, segundo está Rizito Oro con Sicilia, Studying Rose, después Eddie Key, Count to Win, último está corriendo Dickie Dauter, van buscando los últimos 900 metros, Rizito de Oro, a cabeza tiene Tondering Lash, ahí cerca, está avanzando siempre Sicilia, buscando camino también, está Rizito Oro allí con Tondering Lash, en el centro Sicilia, Studying Rose en la parte interior, más atrás queda corriendo Eddie Key, Rizito Oro, Tondering Lash, avanza en el centro Sicilia y Studying Rose busca camino, 500 metros, ahí está en la parte de la afuera Sicilia buscando el comando, en el segundo puesto, está presentándose ahí el ejemplar Studying Rose, y también Eddie Key, Mark Count to Win en la parte interior, Sicilia, y ahí está corriendo el ejemplar Studying Rose en el comando, está corriendo ahí en la parte adentro, segundo está Sicilia, en el tercero está Tondering Lash, número 6 en la primera, viene firma la victoria, es Tondering Rose el 6, segundo el 1 a Sicilia, tercera para Tondering Lash, después están llegando allí el ejemplar Rizito Oro con Eddie Come to Win, y último Dickie Louder.